Los rulos más conocidos como Rolos en nuestra área son su fuente de inspiración. Cada sábado siempre he visto a mi mamá en Rolos. Sus obras reflejan su cultura quisqueyana y las mujeres que han marcado su vida. Frida Kahlo es la artista favorita mía. Conozcator y Peralta, un artista contemporáneo que le ha puesto arte a los rulos. Doña con Rolos, esta noche, solo a las 11, en Noticias 41.